¿Te gustan las ciencias naturales y también enseñar en espacios novedosos y creativos? Hola, soy Marcela. Amo las ciencias naturales y por eso estudié para enseñarlas. Nos dedicamos a enseñar todo el universo relacionado con las ciencias naturales y esto lo logramos a partir de conocimientos científicos y pedagógicos. En esta universidad recibimos una formación integral en donde los profesionales se forman con herramientas para diseñar, plantear e investigar en torno a proyectos educativos, desarrollar actitudes y orientar a los estudiantes en valores para fomentar el respeto por la vida y el entorno. La Universidad Diceci te brinda herramientas para llevar la enseñanza a otro nivel. Contamos con sólidos conocimientos en física, química y biología para orientar la formación de los estudiantes en la comprensión de conceptos relacionados con los procesos naturales y su interrelación con la sociedad. Además, la Universidad Diceci te brinda la oportunidad de realizar doble titulación o hacer intercambios a universidades del país o en diferentes partes del mundo. Un profe de ciencias naturales se puede desempeñar en diferentes campos de acción en los cuales puede cumplir roles como ser director de proyectos académicos. También pueden ser docentes del área de ciencias naturales, asesores de proyectos educativos, directivos docentes, gestores de políticas educativas relacionadas con las ciencias naturales, rectores de colegio y coordinadores de proyectos de investigación en ciencias naturales. Bueno, enseñar es una de las mejores profesiones del mundo y también una de las más antiguas. Además, aquí en Isis nos formamos con conceptos, tendencias y herramientas novedosas que nos hacen únicos. No dudes si ven a ser parte del mejor equipo de docentes del país.